Buenos días, bienvenidos a una nueva charla. Esta charla la va a dar Alberto Gómez, que es empleado de Paradigma y tiene una startup que funciona con Bitcoin que se llama CoinFain. Va a hablar de Bitcoins y os dejo con él. Muchas gracias por venir. Bien, hola a todos. Supongo que habréis asistido o leído algo sobre Bitcoin. Bitcoin es una moneda digital y se han dado varias charlas explicando qué es la moneda, cuáles son las buenas propiedades del dinero y muchas otras cosas de cómo funciona realmente la moneda. Pero hoy me gustaría dar una charla sobre el protocolo en sí, una charla más orientada a desarrolladores y una charla en la que expresemos las nuevas cosas que se pueden hacer con el dinero. Trabajo, como bien ha mencionado la persona que me ha presentado, para Paradigma Tecnológico, pero al margen de Paradigma participo, colaboro en una startup llamada CoinFain con otros tres desarrolladores. Estamos intentando crear, y de hecho estamos ya muy cerca de lanzar el producto, un exchange peer-to-peer descentralizado. Actualmente, para cambiar Bitcoins por dinero, tenemos que recurrir a casas de cambio. Las casas de cambio son empresas en Internet que aceptan dinero y te dan a cambio Bitcoins o viceversa. En realidad, es matching entre usuarios que quieren comprar y vender y se quedan en una fee por hacerlo. Supongo que, bueno, como algunos de vosotros, espero, pues nos hemos reunido con inversores porque teníamos ideas relacionadas con Bitcoin. Y una de las preguntas que surgía siempre era, bueno, ¿y qué ocurre si las casas de cambio son cerradas o simplemente se regulan en exceso? Pues en esencia, se pondría muy difícil el acceder a la moneda y supondría la muerte de la misma porque la cotización caería. Para resolver este problema, hemos intentado crear un exchange peer-to-peer open source. En esencia, es una aplicación de escritorio que tú podrás instalar en breve y que, bueno, pues te permitirá intercambiar Bitcoins por dinero de forma anónima y descentralizada. ¿Cómo garantizamos que dos usuarios que se conectan y que establecen conexión a través de Internet de forma anónima pueden intercambiar, pues, valor por dinero de forma anónima, sin que uno time al otro? Utilizamos un modelo basado en teoría de juegos. La teoría de juegos es una rama, una disciplina matemática, pues que permite estudiar distintos escenarios y en nuestro caso lo que intentamos es generar un equilibrio de NAS. Una situación en la que puedo confiar en la otra persona porque ninguna de las alternativas que tiene me perjudica. Trabajar en esta startup desde aproximadamente noviembre del año pasado me ha permitido, pues, además de que, bueno, ya tenía una trayectoria en Bitcoin, pues me ha permitido profundizar muchísimo en esta tecnología. Y hoy vengo a contaros cosas del protocolo que realmente hacen que, bueno, pues, empresas como BBVA actualmente que acaba de lanzar Wizo, pues estén planteándose, pues, estén mirando con buenos ojos a Bitcoin porque permite hacer cosas nuevas con el dinero. ¿Pero qué es el protocolo de Bitcoin? El protocolo de Bitcoin es el conjunto de reglas que hacen que Bitcoin funcione. Yo suelo distinguirlas en dos grupos, las reglas que afectan a la red, a la network y las reglas que afectan a las transacciones. En esta conferencia vamos a centrarnos en la segunda, pero no quisiera desaprovechar la ocasión de mencionar algunos proyectos muy interesantes que se están construyendo a partir de modificar intrínsecamente el protocolo. El protocolo de red comprende todo lo relativo a la minería, el cómo la moneda es creada, cómo las transacciones son validadas, cómo se gestiona la cadena de bloques, los forks, la cadena más compleja y, por supuesto, el protocolo a bajo nivel. El protocolo peer-to-peer, pues, basado en Nutella 2, que hace que las transacciones puedan llegar a todas las partes de la red por inundación. En segundo lugar, tenemos otro grupo, que son las reglas que hacen que las transacciones funcionen. ¿Qué cosas podemos hacer con las transacciones? Y, en esencia, ¿qué cosas nuevas podemos hacer con el dinero? Este conjunto de reglas definen cómo se valida una transacción, cuándo una transacción es válida o no, quién y cómo puede gastar mi dinero o el dinero. Eso es muy importante porque podemos definir, mediante un lenguaje de programación llamado Bitcoin Scripting, cómo un dinero puede ser gastado. Primero vamos a hablar del protocolo de red y, bueno, como todos sabéis, Bitcoin es una moneda distribuida y sus transacciones son almacenadas de forma distribuida y anónima en una red llamada cadena de bloques. La cadena de bloques es algo así como un libro contable distribuido. Es un libro en el que requiere, pues, cada una de sus páginas requiere una prueba de trabajo, un esfuerzo. Para generar una nueva página en la que van a anotarse las transacciones que en este momento están pendientes de validar, se requiere resolver un problema matemático, resolver una colisión de hashes que es ciertamente compleja. Acumulando la complejidad de estas operaciones, podemos decir que revertir, pues, n bloques de una cadena es muy, muy complejo y ahí reside la seguridad de Bitcoin. En esencia, este tipo de prueba de trabajo, pues, es lo que tendríamos aquí. Para buscar un nuevo bloque, una nueva página de este libro contable, lo que haríamos sería buscar un string, una cadena de texto, con sus primeros nbits a cero, que cumpla la condición de que sea un hash SHA256 válido y a cuya cadena, si aplico, a esa cadena si aplico la función SHA256, obtengo el ID del bloque anterior. Con esto obtendríamos el ID del nuevo bloque y esto es lo que se consideraría resolver una operación de prueba de trabajo y, en esencia, en esto está basado la minería. En esta cadena de bloques, en este libro de cuentas o en este servidor de sellado, de tiempo distribuido, que es, en esencia, lo que es la blockchain, los forks son descartados en base a unas operaciones matemáticas que determinan la complejidad de cada una de las ramas, es decir, la suma de la complejidad de cada uno de los bloques. Solamente puede haber una rama en el protocolo de Bitcoin, en la blockchain, y se determina de esta manera. Pero, ¿cómo se está utilizando actualmente el protocolo de Bitcoin para innovar, para hacer cosas nuevas? Porque todos hemos leído sobre Bitcoin, todos sabemos cómo funciona, nos parece muy bien, que está muy bien, que, por ejemplo, se está usando en Reddit para hacer pagos a usuarios que ni siquiera conozco por gratificarles de alguna forma, por avisar de que una noticia es falsa. ¿Podemos hacer un pago a Julian Assange cuando Visa y Paypal le restringieron toda forma de recibir pagos? ¿Está haciendo que el dinero fluya de forma muy fácil? ¿Puedo contratar a una persona en otro país sin tener en cuenta legislaciones o complicaciones para enviar el dinero? ¿Puedo ofrecer mis servicios al resto del mundo? Todo eso ya lo sabemos, es intrínseco a la moneda. Pero, ¿cómo se está usando el protocolo en sí? En este caso, la cadena de bloques, ese servidor de sellado de tiempo distribuido, para crear nuevos servicios. Hay unas personas que son las encargadas del proyecto Twister que han decidido que este protocolo es muy interesante para generar un Twitter que funcione de forma descentralizada y en el que la censura no exista. La blockchain aquí no es usada para almacenar los tweets. Si lo pensamos, sería muy costoso y los bloques serían muy grandes. La blockchain es utilizada para registrar los nombres. Se te asigna una clave privada con la que tú vas a firmar mensajes que son distribuidos a la red mediante el protocolo DHT, una tabla hash distribuida, como utilizan la mayoría de programas peer-to-peer actuales para compartir ficheros. Pero el registro de usuarios sí que se almacena en la blockchain y no se pueden registrar dos usuarios porque el segundo que lo registre tendrá colisión porque ya existirá ese nombre de usuario registrado en la blockchain. registramos un nombre de usuario y una clave pública y nosotros contaremos la clave privada que nos va a permitir firmar mensajes. Esos mensajes serán aceptados por la red y pues llegarán a las personas que te estén siguiendo. Pero ¿cuál es el modelo económico que sostiene todo esto? Porque en la blockchain, como todos sabéis, las personas minan y ayudan a que la cadena de bloques siga funcionando porque con cada nuevo bloque se permite una generación de monedas, lo que llamamos Coinbase. Y bueno, en el caso de que en un futuro, como todos sabéis, la generación de monedas vaya decrementando y no se generen monedas, esa persona que genere el bloque se llevará a las comisiones de las transacciones que han sido incluidas en ese bloque. En este caso, estamos hablando de un sistema basado en publicidad. Las personas que contribuyen a generar la cadena de bloques en la que son insertados los nuevos usuarios que se registran pueden obtener monedas, pueden obtener una unidad de control, una unidad de cuenta que garantiza que van a poder emitir mensajes patrocinados. Como veis, es un modelo de negocio interesante y que bueno, pues espero que perdure. Al menos es interesante para que tengáis una visión de qué cosas nuevas se están haciendo con el protocolo de Bitcoin. El protocolo, desde mi punto de vista, no es algo que solamente se pueda aplicar a la moneda y está aquí para quedarse, sea en forma de Bitcoin, sea en forma de otra criptomoneda o sea en forma de este tipo de servicios. Es la primera vez que podemos garantizar cosas como que dos personas pueden intercambiar valor a través de Internet de forma anónima y distribuida como estamos intentando hacer en el Exchange Pier2Pier. Eso hasta ahora era impensable, sino un tercero. Otro gran proyecto muy interesante es el de las Colored Coins. Las Colored Coins son proyectos, básicamente forks de Bitcoin, toman el código fuente de Bitcoin y utilizan una unidad de cuenta distribuida, que en esencia es Bitcoin, para asignarle otros usos. Namecoin es un servidor DNS distribuido. Permite, al igual que Twister, registrar, en este caso, pares de KeyBaloo para registrar nombres de dominio. Hemos visto cómo personas que intentan publicar cosas relacionadas con, incluso con derechos humanos o simplemente se les censura en Internet, se les quita el dominio y se les intenta silenciar de alguna forma. Si dispusiésemos de un sistema de DNS distribuido, como es este, nadie, salvo la persona que ha pagado legítimamente en esfuerzo por ese dominio, podría tener el control sobre el mismo. La fee de registrar un dominio en esta red, el Namecoin, es decrementada a lo largo del tiempo. Esto se hace porque, bueno, se espera que esta moneda valga más en el futuro y, bueno, pues es una regla, igual que algunas de las criptomonedas, pues tienen una tasa de oxidación. Vamos a centrarnos ahora en la parte que me interesa, en las transacciones, en cómo hacer cosas nuevas con el dinero. Seguro que todos habéis visto o al menos os suena una aplicación que ha creado el BBVA y muchas otras que se están creando en esta revolución de las finanzas que permite hacer cosas nuevas con el dinero. Botes conjuntos, en el que todos podemos poner dinero para una cena y al final eso se asocia a una tarjeta y paga, ahorrar de forma conjunta, cosas nuevas que se pueden hacer con el dinero. Eso es súper ineficiente si lo hace una empresa como un banco porque tiene que generar un servicio que es muy caro de mantener. En Bitcoin es algo intrínseco al protocolo, va ligado al propio protocolo y es gratis, es distribuido y además es anónimo. Vamos a explicar cuál es la anatomía de una transacción sobre todo para que tengamos un poco la mente estructurada y podamos explicar ahora después el lenguaje de programación Bitcoin Scripting y entendamos qué cosas nuevas pueden hacerse con el dinero. En toda transacción tenemos un TXID. Bueno, imagino que si alguno de vosotros ha jugado con el API de Bitcoin pues habrá visto algo parecido a esto. La transacción tiene un ID que es el hash de toda la transacción. Este hash es modificado, es decir, el ID cambia si generamos primero la transacción y luego la firmamos porque lógicamente estamos haciendo un attach de una firma y eso cambia la estructura de la transacción. Eso tiene ciertas implicaciones que ahora veremos. Tenemos un lock time. Esto indica que la transacción, en este caso es cero, indica que la transacción va a poder ser emitida ahora mismo, pero si tuviese un lock time, por ejemplo, de 1500 y fuésemos por el bloque 1000 hasta que la blockchain no eliminase el bloque 1500, esta transacción sería rechazada, no sería confirmada, no podríamos emitirla. Es una forma de intentar hacer delay en el tiempo y por ejemplo, no sé, hacer que yo te pago algo pero sé que no lo vas a cobrar, yo he dejado de tener ese dinero, está en el aire pero sé que no lo vas a cobrar hasta dentro de un tiempo. Tenemos dos bloques, VIN y VOUT, que veis aquí. El VIN son, una transacción en un banco normal pues tiene un input y un output normalmente, no tiene sentido pensar, bueno, quizá en aplicaciones como Wizo pues tiene sentido pensar que puede haber varios inputs, varias personas están poniendo dinero para un bote pero al final siempre hay un output, no tiene mucho sentido que haya varios outputs. En Bitcoin, pues esto es de alguna forma disruptivo porque puede haber muchos inputs y muchos outputs. En Bitcoin, no tenemos una cuenta y un saldo asociado y eso está guardado en una base de datos que cualquiera puede modificar. Ni siquiera lo tenemos cifrado con nuestra clave privada o algo así, sino que el dinero que tiene mi cuenta no es más que la suma de los outputs que apuntan a ella, es decir, ha habido algunas transacciones que dicen que el dinero tiene como destinatario mi cuenta. Yo pues puedo hacer un barrido y ver qué dinero puedo gastar y ese sería el dinero que tengo disponible. Si yo quiero hacer una transacción, tengo pues dos transacciones que me apuntan de un Bitcoin cada una y quiero hacer una transacción de Bitcoin y medio, lo que haría sería coger esas dos transacciones, tendría un input de dos Bitcoins y haría un output de Bitcoin y medio. ¿Y ese otro medio? Bueno, pues si no dijese nada, la diferencia entre input y output es lo que se considera fee para el minero, pero en este caso lo que podría hacer es poner un segundo output como 0,5 que me vuelva a mí mismo, lo que llamamos el reintegro. Así funcionan las transacciones en Bitcoin. Se agrupan y de esta forma pues podemos tener miles de transacciones de un céntimo que podemos agrupar en una transacción para generar un output a una nueva persona. Pero, ¿cómo funcionan los inputs? ¿Cómo yo agrego inputs a una transacción? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es la transacción desde la que me hicieron la transferencia que yo quiero gastar, ¿no? Ese output. Y lo que estoy referenciando aquí es ni más ni menos que el output de una transacción que tiene un output que apunta a mi cuenta. Aquí referencio el ID de esa transacción, referencio el número de output porque esa transacción pudo tener varios e incluso no todos tienen por qué irme a mí, como hemos visto antes en la transacción que he puesto como ejemplo, pues teníamos dos outputs, uno es a la persona a la que quiero transferir dinero y el otro es a mí mismo porque es el reintegro, he metido demasiado input porque no tenía las cantidades exactas, ¿vale? Pues estoy referenciando la transacción desde la que viene el dinero, el número de output que estoy intentando gastar, y estoy desbloqueando ese output. ¿Cómo se gasta el dinero en Bitcoin? Bueno, pues cada output tiene asociado un script, ¿vale? En esencia es pues una especie de candado, es un código que tú tendrás que desbloquear. ¿Cómo lo desbloqueas? Proporcionando la parte del script que falta y que ejecutado en conjunto pues desbloquea ese output. Eso es lo que permite gastar dinero en Bitcoin. Lo vamos a ver mucho más a fondo ahora y vamos a ver cómo funciona, pero quiero que entendáis que este input se puede gastar porque estoy proporcionando este valor, ¿vale? Este valor es el scriptseg y es lo que permite desbloquear el output script que tiene el output que estoy intentando gastar. Y vamos a ver el output. El output de esta transacción tendrá un scriptseg porque si no cualquiera podría gastarlo, ¿vale? Lo primero que decimos es el valor. Fijaos que en el input no hacía falta decir el valor porque el valor no está en esta transacción, el valor está en la transacción anterior, es el output que estoy intentando gastar. Aquí sí que debemos decir un output, una cantidad, ¿vale? El siguiente valor es el número de firmas requeridas del pool de direcciones que tenemos abajo para que esta transacción sea válida. ¿Por qué necesitamos una firma? Bueno, porque no solamente tenemos que decir quién y cómo puede gastar el dinero, sino que esta transacción solamente la debo poder crear yo, ¿vale? O el conjunto de personas que yo considere. Entonces, lo que se hace es que se incluye un pool de direcciones. Podríamos incluir como firmas requeridas un 2 y abajo tener 10 direcciones y eso querría decir que cualquiera que simplemente dos firmas de las 10 direcciones que tenemos abajo harían esta transacción válida, ¿vale? Y cualquier persona o ente de la red, cualquier minero que ejecutase esta transacción e intentase validarla, pues le parecería válida. Y esta es la magia de Bitcoin. Este es el output script. Este es el script que hace que el dinero solamente pueda ser gastado como y por quien yo quiera. Como veis, tiene una serie de operaciones, tiene una serie de primitivas y una serie de valores que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero en esencia, cualquiera que tenga el script sig que pueda desbloquear este output script sería quien pudiese gastar el dinero. Fijaos que de esta forma el output script sería algo así como el candado y el script sig sería la llave. En este caso, como tenemos el input, ¿vale? Pues tenemos que proporcionar el script sig y el output pues tiene que definir un output script para que no cualquiera pueda gastarlo. Si no tuviese nada, pues cualquiera podría incluir ese output en una transacción y gastarlo. ¿Pero qué es Bitcoin Script? Bitcoin Script es un lenguaje de programación, ¿vale? Permite definir cómo un output puede ser gastado y por quién. Sobre todo el cómo es muy, muy interesante, como veréis ahora. Es un lenguaje de programación no Turing completo que es ejecutado en forma de pila de izquierda a derecha. ¿Por qué no es Turing completo? Bueno, pues porque no tiene el mismo poder de cómputo que la máquina de Turing. Como sabéis, el cálculo lambda, por ejemplo, es otro tipo de cómputo que sí que es equivalente en poder de cómputo a la máquina de Turing. En este caso, no lo es, ¿vale? Principalmente porque no tenemos bucles. Pero aún así, el poder definir un lenguaje de programación, o sea, poder definir lógica intrínseca dentro de una transacción nos abre posibilidades que hasta ahora pues no éramos capaces ni de imaginar. es un lenguaje de programación que simplemente se ejecuta sin contexto, es una función pura, ¿vale? Así que los parámetros pues deberán ser proporcionados por el script sig como mucho porque no podemos hacer transacciones que digan pues solamente te pago si pues Nelson Mandela muere, por ejemplo. O sí, ahora lo veremos. Hay una forma de hacerlo que se llama oráculo y es confiando en un tercero. Las posibilidades son ilimitadas, pero de entrada diremos que bueno, el Bitcoin scripting y los output scripts son funciones puras. Y bueno, como he dicho antes, es un lenguaje no Turing completo pues porque no tiene bucles, ¿vale? Es evaluado en forma de stack y ahora lo vemos. ¿Cómo funciona? Bien, pues esto de aquí de la derecha sería el output script estándar. Esto es lo que, este es el script que se está agregando a cada una de las transacciones en Bitcoin, a cada uno de los outputs de las transacciones de Bitcoin que se están haciendo en este momento en la red. Y lo que garantiza, ni más ni menos, es que yo solamente, que estoy transfiriendo dinero a una clave pública y que solo puede gastarlo quien tenga la correspondiente clave privada de esa clave pública. Así es como se define esto. Vamos a analizarlo y después vamos a ver algunos scripts más complejos. Para desbloquear este output script, la persona que quiera gastar este dinero, o que pueda, deberá proporcionar este script sig, ¿vale? Que es ni más ni menos que una firma y una clave pública. La clave pública la conoce todo el mundo. Pero no la firma. La firma solamente puede generarla quien tenga la correspondiente clave privada de esa clave pública. Bueno, pues, lo que haríamos sería concatenar nuestro script sig a este output script, ¿vale? Y ejecutarlo de izquierda a derecha en forma de pila. Los valores, por ejemplo, la signature es un valor, ¿vale? Lo que tenemos aquí como public key en verde también es un valor. Lo siguiente que sería op barra baja dup, ¿vale? Sería una función. Los valores se meten en la pila y las funciones se ejecutan sobre los elementos de la pila o dependiendo de cómo funcione esa función en concreto. Vamos a verlo. El primer valor, como es un valor, ¿vale? Pues, entra en la pila. Perfecto. El segundo es un valor también. Y fijaos que estos dos los estoy proporcionando yo. Entra en la pila. Y como es una pila, pues, entra arriba. El siguiente valor no es un valor, es una función. Esta función duplica el elemento que hay en la cima de la pila, ¿vale? Pues, cuando se ejecute, duplicará el elemento que hay en la cima de la pila. Muy bien. Lo que hemos hecho ahora es duplicar el valor de la clave pública, ¿vale? De mi clave pública, ¿vale? Porque este dinero lo puedo gastar yo y abajo tendríamos la firma. Perfecto. El siguiente valor, que no es un valor, es una función, saca, obtiene el hash del elemento que hay en la cima de la pila y lo sustituye por tal, ¿vale? Muy bien. Ya no tenemos la clave pública, sino que tenemos el hash, el hash ripen 160 de esa clave pública, ¿vale? Muy bien. Pues, el siguiente que tendríamos sería el hash de esa clave pública, precisamente, que entraría en la pila. Fijaos que en la cima de la pila tenemos dos valores iguales, ¿vale? Y la siguiente función, precisamente, lo que hace es verificar que los dos elementos de la cima de la pila sean iguales. En esencia, lo que hemos hecho es verificar que está gastando el dinero quien nosotros creemos que lo gaste, ¿vale? Y los elimina, ¿vale? Si son iguales, si no fallaría. Si alguna de estas funciones no se ejecutase correctamente en la cima de la pila, vaya. Vaya, parece que tenemos problemas con el conector. si alguno de los valores no fuese el esperado, pues el script fallaría y no se podría gastar este dinero, ¿vale? Y, bueno, continuando, pues la última función que nos queda es el op-check-sig y valida que la firma que hay en la base de la pila coincide con la clave pública que tiene justo encima. Fijaos, vamos a ver, vamos a repasar el script completo, simplemente por tener una visión global. Fijaos lo que hemos hecho. Hemos dicho, fijándonos en esta parte, ¿vale? Hemos dicho que hasta aquí estamos verificando que la clave pública que ha introducido el usuario es la que nosotros queremos que sea, ¿vale? Y op-check-sig lo que hace es que verifica que ese usuario ha sido capaz de generar una firma, es decir, que posee la clave privada de esa clave pública. Y así es como se gasta dinero en Bitcoin. Así es como se garantiza que de forma descentralizada y anónima seamos capaces de enviar dinero entre donde sea. Pero bueno, esto es muy simple y puede que incluso ahora mismo tengáis la mente un poco, no sé, embotada y no seáis capaces de ver qué potencial tiene esto. Os voy a poner un ejemplo. Bueno, la pila queda vacía y el script se considera ejecutado con éxito. Vamos a ver esto, que así de primera se asusta un poco. Es un script un poco más complejo que, bueno, pues nos envió Sebas, que es desarrollador también en Coinfein, es co-founder, y nos lo envió el día de Navidad. Se levantó inspirado y nos dijo, chicos, mirad lo que he hecho. He hecho un script que permite que tú y yo podamos jugarnos dinero a pares y nones, ¿vale? Y que solamente sepamos el resultado después de haber comprometido el dinero. Es decir, tú piensas un número, yo pienso un número, y decimos, venga, vamos a jugarnos el dinero. Y solamente después de que el dinero está comprometido en la red Bitcoin, decimos, este era mi número, este era el tuyo. Y ahora sabemos quién de los dos ha ganado. Y solamente el que haya ganado, el que haya elegido pares o nones, pues es el que se puede llevar el dinero. Esto suena un poco friki, pero tiene muchas, muchas implicaciones. Esto nos abre las puertas a poder hacer cosas de verdad alucinantes. Y ahora lo veremos. Pero vamos a analizar primero el script porque tiene algunas funciones interesantes y quiero que veáis cómo funciona. La parte en rojo sería el output script, sería lo que cada uno de nosotros ha puesto en su output para definir o hemos comprometido los dos output con este script, ¿vale? Y este script lo que define es que solamente va a poder desbloquearlo la persona que haya ganado la apuesta, ¿vale? Y en este caso soy yo. Soy yo porque si os fijáis en la parte en verde solamente yo puedo generar la firma a partir de mi clave privada, ¿vale? La clave pública la conoce también la otra persona, pero la firma solamente la puedo generar yo, lo que llamo sig, ¿vale? Que es la signator. Después tendríamos mi clave pública que podría agregarla a cualquiera. La pongo. Después pongo el número que yo había elegido con una lista de caracteres por detrás, ¿vale? Porque estos caracteres por detrás que podría ser de 1 a n, pongo ahí un bebé pero podría ser b, c, d, lo que sea. Porque si yo te envío un 7 y ahora veremos que ese número tendría que estar, tiene que estar codificado de alguna forma en el output script y yo te lo estoy diciendo de alguna forma cuando generamos la transacción, tú podrías generar una colisión y si solamente decimos que valen los números del 1 al 10, pues hombre, es muy fácil calcular el hash del 1, el hash del 2, el hash del 3 y yo ya sé qué número has puesto. Voy a coger un número que me genere la solución que yo quiero. Por eso le meto ruido detrás para que sea muy difícil romper ese hash. Esto es un improvement que pensamos después. Pues pondríamos el número que ha elegido el usuario A, el número que ha elegido el usuario B, ¿vale? Con el ruido que haya metido por detrás y que fue definido en el momento de generar el output script, ¿vale? Y después, pues, tenemos la siguiente función que es la primera del script. Vamos a ejecutarlo, ¿vale? Bueno, como recordaréis, de izquierda a derecha lo que son valores entran en la pila y lo que son funciones se ejecutan. Muy fácil. Aquí tenemos el stack y lo primero es un valor, es la signature, ¿vale? Es un array de bytes, ¿vale? Que, pues, tiene el hash de la transacción firmado con mi clave privada, ¿vale? Eso es una firma. Entra en la pila. El segundo también es un valor, pues entra en la pila. Además, entra arriba. El tercero es el primero de los dos números de las dos personas que comprometieron dinero y entraría en la pila también. El tercero es un valor, entra en la pila también. Esta función lo que hace es que duplica los dos elementos que están en la cima de la pila. Perfecto. Tenemos una lista de primitivas en la Bitcoin Wiki, ¿vale? Que podéis consultar y hay bastantes funciones, como veréis, suma, división, no sé, funciones criptográficas, podéis hacer bastantes cosas. Este concretamente duplica los dos elementos que hay en la cima de la pila. Muy bien. Después tenemos otra función que lo que hace es que saca el hash repem 160 del elemento que hay en la cima de la pila. Ya lo hemos visto antes. Perfecto. Y lo sustituyo por su hash. El hash del número A, de la persona A, ¿vale? Si fuesen A y B, los que hubiesen generado este sistema. Perfecto. Y después meto el a hash, ¿vale? Que es, fijaos, que esto es lo que yo proporcioné cuando comprometí mi dinero. No dije mi número, lo que dije es el hash del valor que estoy comprometiendo, ¿vale? La siguiente función verifica que los elementos de la cima de la pila, los dos, sean iguales. Y lo que acabo de verificar hasta ahora es que estoy proporcionando el mismo valor que dije que había pensado en el momento de comprometer mi dinero. No me estoy inventando otro. Opswap lo que hace es que cambia el orden de los dos elementos que están en la cima de la pila. Hace un swap. Muy bien. Y este saca el hash repem 160 del elemento que hay en la cima de la pila. Metemos el hash de B, que es un valor, entra en la cima de la pila, y después verificamos que los dos elementos de la cima de la pila son iguales. Y hasta aquí lo que hemos hecho es verificar lo mismo pero de la counterpart. Es decir, que el número con el que estoy desbloqueando ahora la transacción es el mismo que el usuario B pensó en su día cuando comprometimos el dinero. Bien. Después tenemos un 1. Es un valor. Entra en la cima de la pila. ¿Vale? Después, opeleft lo que hace es que toma el primer valor de la cima de la pila como parámetro y el segundo como segundo parámetro. Y lo que hace es que se queda con el primer valor del segundo. Es decir, si tenemos 5A se va a quedar con 1. ¿Vale? Es decir, con el 5 solo. ¿Vale? Es un cortar por la derecha. Por la izquierda, perdón. ¿Vale? Perfecto. Y nos quedamos con un 5. ¿Vale? ¿Se ve claro? Después tenemos el swap que cambia los dos elementos de la cima de la pila de orden y hacemos lo mismo con el otro. Metemos el 1, aplicamos la función opeleft que nos dice que nos vamos a quedar con un elemento por la izquierda. Y nos quedamos con el 7. Ya tenemos el 5 y el 7. Ahora los sumamos con OPEAD y metemos un 2 en la cima de la pila. Pero nosotros no queremos hacer la operación de 2 entre 12, sino de 12 entre 2, por lo que le damos la vuelta. y ahora aplicamos el módulo. Y esto nos da un 0. Si hubiese sido un valor distinto de 0, nos iríamos por la rama positiva del ilf. Pero como es un 0, pues se considera false si nos vamos por la rama negativa. Y esto no suena. Este es el script, standard script que hemos visto antes. Ahora se ejecutaría como una transacción normal. Y fijaos que solamente puede desbloquearla el usuario que tenga la clave privada de B. Que es precisamente la clave que hemos puesto arriba. Y como en la cima de la pila queda la clave pública de B y la signature del usuario B, el usuario B puede desbloquear esto. Fijaos que solamente el usuario B puede gastar este dinero y no el usuario A. Y bueno, esto suena bastante enrevesado y es un script algo complejo, pero ¿para qué sirve? Bueno, pues uno de los usos reales sirve para que cuando hagamos una transacción y las transacciones tienen fees, que no os digan lo contrario, en Bitcoin las transacciones cuestan dinero, ¿vale? Algunas se pueden hacer de forma gratuita, pero cuestan dinero y se va a poner más de manifiesto en un futuro. Y van a hacer falta mecanismos como este para poder definir de forma aleatoria quién paga la comisión. Por ejemplo, en un servicio como el que estamos creando nosotros de intercambiar dinero por Bitcoins de forma anónima y distribuida. Hay una fee cuando se hace la transacción de Bitcoin. ¿Quién paga esa fee? Pues podemos hacer que se pague de forma aleatoria de esta forma. Además, nos permite definir escenarios asimétricos en teoría de juegos. ¿Qué es un escenario asimétrico? Pues imaginemos que yo tengo una transacción y requiero que tú me la firmes. Bueno, pues es un escenario simétrico porque esa transacción, pues yo te puedo pedir que me la firmes o tú que me envíes el dinero. Ambos podemos presionar al otro o chantajearle para que uno de los dos sea el que ceda. Pero un escenario asimétrico es un escenario en el que tenemos una transacción y solo yo puedo desbloquearla porque solo yo tengo el secreto. En esencia es hacerte una transacción y solamente que tenga un password pueda cobrar el dinero. Para eso sirve esto también. Y para muchísimas cosas. Entonces, bueno, podemos decir ciertamente que el cielo es el límite. Aunque no tengamos Googles en Bitcoin Scripting, tenemos una lógica de programación ciertamente infinitamente más compleja que lo que tenemos ahora que es cero en las transacciones bancarias que nos permite definir quién y cómo gasta el dinero. Y podemos definir escenarios en el que, pues, no sé, apuestas descentralizadas, lotería descentralizada o incluso servicios en los que, pues, simplemente solo se cobra el dinero llegado a un determinado punto o cuando ocurre algo. Y todo eso lo podemos codificar con Bitcoin Scripting. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero transferirte dinero y quiero ir más allá? Quiero decir, no solamente quiero ejecutar funciones puras, sino que quiero pagarte solo si yo estoy comprando algo por eBay y quiero solo que cobres si Seur dice que el paquete me ha llegado. Si no, quiero que me devuelva que poder cobrar mi dinero al cabo de un tiempo. Bueno, pues, hay una herramienta en Bitcoin que son los oráculos y permiten precisamente esto. Fiarnos de un tercero, pero fiarnos con criterio, ¿vale? No fiarnos como nos fiamos de un banco, que nos fiamos ciegamente, sino fiarnos con criterio. Es decir, definimos una lógica y confiamos en que ese ente va a ejecutar esa lógica de cierta forma y nos va a permitir gastar el dinero de una forma u otra, ¿vale? ¿Y qué permite esto? Pues, por ejemplo, transacciones reversibles. Seguro que muchos de vosotros habéis oído por ahí que las transacciones en Bitcoin son irreversibles. Sí, las transacciones estándar lo son, pero podemos definir mil tipos de transacciones. Con Bitcoin se puede hacer magia con el dinero y los oráculos permiten precisamente hacer este tipo de cosas, definir transacciones reversibles, por ejemplo. Y permitir pagar, por ejemplo, como os he contado antes, pues, solamente si una condición externa se cumple. Si no sé quién gana los Juegos Olímpicos, si, no sé, un partido político gana las siguientes elecciones, cosas así. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, lo que tendríamos primero es, os voy a poner un ejemplo de un pago reversible que dice que solamente vas a cobrar si el API de Seure dice que me ha llegado un paquete. Yo te he comprado algo a través de eBay, tú dices que me lo has enviado, me mandas el track ID y, no sé, bueno, yo puedo, pues, no sé, el paquete se puede perder, puede ocurrir cualquier cosa, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hay ejemplos quizá mucho más interesantes, pero bueno, este es uno de los más sencillos para no complicar mucho el script, ¿vale? Entonces, bueno, lo que digo es que si el paquete, si el API de Seure dice que el paquete es entregado con éxito, pues, vas a cobrar y si no, el dinero me va a venir de vuelta y tú tienes la seguridad de que te voy a pagar porque has visto que he comprometido mi dinero, es decir, que ya no lo tengo, ¿vale? Y que está en un estado intermedio, está en el limbo, esperando a que se cumpla una de las dos condiciones para que uno de los dos pueda gastarlo, ¿vale? En esencia, estamos generando un output script o varios que se desbloquean solo si ocurren una serie de condiciones. ¿Quién determina que se cumplen? Pues un entester, ¿no? En este caso, generamos la primera transacción en azul que veis arriba, TX1. Tenemos a Bob, ¿vale? Con la sigla B de Bayer y a Sam con las que empieza por S, ¿vale? De Seller, ¿vale? Que es un acrónimo que utilizamos bastante en CoinFame para hacer los esquemas. Bueno, pues Bob lo que hace es que compra y Sam vende, ¿vale? Pues Bob ha comprado un, no sé, pues un paquete a través de eBay y ha puesto un Bitcoin, que es lo que cuesta como input, ¿vale? Y ha dicho que este Bitcoin solo va a poder ser gastado en Multisip Verify por Bob y Sam. Bueno, ¿qué es esto de Multisip Verify? Es otra función de Bitcoin, es igual que hemos visto PaycheckSig, pues hay una que define que solamente va a poderse gastar ese output si ambos firman la transacción, si y solo si ambos firman la transacción, ¿vale? Y generamos dos transacciones hijas, ¿vale? Sin emitir la primera, ¿vale? Generamos, pues la primera que es TX2 que dice que solamente se va a poder desbloquear, ¿vale? Tenemos aquí un script que dice que solamente se va a poder desbloquear si, bueno, proporcionamos la parte en verde de arriba y diréis, bueno, pero esa parte en verde la puede proporcionar cualquiera, sí, pero es que la transacción dice que solamente se puede liberar el dinero si un oráculo firma, es decir, si un tercero firma y tenemos dos variantes, una es que el oráculo puede decir que el paquete ha llegado y el oráculo puede decir que el paquete no ha llegado, en esencia vamos a tener estas dos transacciones, yo se las envío a Sam y me las quedo también y Sam solo envía el paquete si las tiene, ¿vale? Una vez que tenemos esto, pues ambos estamos seguros de que tenemos una situación de equilibrio de NAS en el que pues ninguna de tus opciones me perjudica, ¿vale? Ninguna de las mías porque Sam sabe que le van a pagar, Bob sabe que va a poder recuperar su dinero si el paquete no le llega y vamos a analizar uno de los dos casos, ¿vale? El caso en el que pues el paquete no llega, ¿vale? El caso en el que el paquete es retornado, ¿vale? Pues en el caso en el que el paquete es retornado, esta transacción y solo esta podría ser la que la que el oráculo validase, ¿vale? Tenemos dos, solo esta, ¿por qué? Bueno, porque en el output script lo que tenemos es este valor, external script hash, ¿vale? Que es ni más ni menos que esto, el hash de esto, ¿vale? Y esto sería un pseudo lenguaje que puede definir el propio oráculo, podemos usar JavaScript, podemos usar cualquier tipo de lenguaje, ¿vale? Para definir algo que el oráculo va a tener que hacer, ¿vale? Lo que le estamos pidiendo al oráculo es ejecuta esto, ¿vale? Y si el API de segur, ¿vale? Con este track ID dice que el valor ha sido, pues que el estado de este paquete es retornado, pues no puedes gastar este dinero, es decir, perdón, ejecuta esta transacción, ¿vale? Si es de otro modo, pues no firmes la transacción. Y vamos a ver cómo se ejecuta. Pues por un lado tendríamos la firma del oráculo, ¿vale? Que solamente lo habría firmado si este script, la ejecución de este script hubiese sido correcta, ¿vale? ¿Cómo sabe que es este script y no otro? Porque en la propia transacción se incluye el hash del script, ¿vale? Entonces, si yo quiero modificar el script para hacer que parezca que sí, que se ha enviado, que no, pues no cuela, porque el hash de ese script va a ser otro, ¿vale? Y no va a funcionar. Tendremos la firma del oráculo, que sería incluida en la firma de la pila, ¿vale? Tendríamos la firma de Sam, ¿vale? Es interesante que sea la firma de Sam, porque si no, cualquiera podría gastar el dinero si la condición se cumple, ¿vale? Después tendríamos el script, que como es un valor, se mete en la pila como un valor más, se sacaría el script, el hash ripen160 del elemento que hay en la cima de la pila, ¿vale? Se metería el hash del script que nosotros esperamos que se ejecute y como son iguales, pues la siguiente función los elimina, ¿vale? De la cima de la pila, verifica que son iguales. Bueno, y ahora lo que tenemos es una función que es opcheckmultisigverify que verifica que las dos firmas que tenemos en la cima de la pila corresponden con los dos elementos, con las dos claves públicas que nos quedan ahí, que entrarían en la pila, ¿vale? Ese dos definiría el número de firmas, es decir, haría un un corte, ¿vale? Un string tokenizer o como queráis llamarlo, para cortar los dos primeros elementos, los dos segundos y verificaría que el primero de los dos grupos, el primer elemento es igual a la firma del segundo y así, ¿vale? Y este script se ejecutaría con éxito, ¿vale? De manera que SAM podría cobrar el dinero si el API de SEUR dice que el paquete ha sido devuelto. Bueno, pero las fees empiezan a ser un problema, las tasas que hay que pagar por hacer transferencias en Bitcoin. Hubo una modificación en el protocolo que hizo esto si cabe más restrictivo, más difícil. Ahora se pagan tasas y se pagan tasas muy pequeñas en base a porcentaje de sobre todo cuánto ocupa la transacción que estás tratando de emitir. No es igual para la red emitir una transacción que tiene un input y un output que una que tiene 500 inputs, ¿vale? Porque tienes transacciones en tu cartera por valor de 0,1 Bitcoin y quieres transferir 10 Bitcoins y tienes que meter muchas que otra un poco más sencilla, ¿vale? Entonces, bueno, inicialmente para abaratar esto y para hacer transacciones entre dos personas de forma muy ágil y sin tener que emitir a la blockchain se creó este mecanismo y este mecanismo ciertamente está revolucionando cómo se hacen cosas con el dinero y ahora lo vais a ver. Lo que permite básicamente pues es consumir servicios bajo demanda, por ejemplo. Imaginemos que, imagino que, bueno, casi todos conocéis Fon. Fon es una empresa que pues te vende unos cacharritos que tú puedes instalar en tu casa que son foneras, ¿no? Y que pues te permiten que compartiendo el internet de tu casa tú puedas ir a otro hotspot de Fon y poder conectarte. Imaginemos que en lugar de hacerlo a través de una empresa creamos un protocolo. Un protocolo que nos permita que cuando yo llegue a cualquier sitio encienda mi móvil y pueda ver los routers que podrían ser todos que implementen este protocolo, ¿vale? Y que me permita que automáticamente mi móvil negocie con ellos, establezca un precio justo cuando yo estoy dispuesto de máximo a pagar por internet y que empiece a negociar con ellos y les pague segundo, o sea, minuto a minuto por el internet que yo voy consumiendo de forma automática. Y diríamos, bueno, pues, esto podría hacerse con Bitcoin. Pero si pagásemos minuto a minuto y hubiese que pagar tasas esto sería ineficiente porque en muchos casos las tasas serían superiores a lo que yo estoy pagando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos offline. Emitimos transacciones, ¿vale? Entre tú y yo que consideramos válidas pero que no van a ser emitidas a la blockchain. ¿Y cómo tenemos la certeza de que todas esas transacciones, pues en algún momento, pues, la madre de todas ellas puede ser emitida invalidando las otras? Ahora lo vamos a ver a fondo, pues, lo garantizamos mediante este protocolo, ¿vale? Permite transferir dinero entre dos personas sin hacer broadcast a la blockchain de forma segura, ¿vale? Hacer pago bajo demanda, pero pago bajo demanda de verdad. No como en Amazon que se cae una hora el servidor y, bueno, pues, estás pagando por Amazon Web Services y se cae el servidor una hora y te dicen, bueno, si puedes iniciar un pleito para que te devuelva el dinero de Amazon una hora porque se compromete a un uptime de cinco minutos de caída como máximo. No. Es que si te caes una hora yo voy a dejar de pagarte esa hora porque te estoy pagando minuto a minuto, ¿vale? Y es una seguridad tremenda, ¿vale? Y esto es, para eso igual sería menos interesante, pero para servicios de la calle pues sería súper interesante, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Los micropayment channels funcionan de la siguiente forma. Generamos una transacción, ¿vale? Yo supongamos en el ejemplo este que os he puesto de consumir Wi-Fi bajo demanda, ¿no? Genero una transacción de un Bitcoin, ¿vale? Y la pongo en multifirma contigo y la pongo sobre la mesa, pero no te la enseño ni la emito a la blockchain porque si yo cojo y emito una transacción en la que estamos los dos en multifirma tú puedes decir, ¿vale? Ya no puedes gastar ese dinero si tú y yo no nos ponemos de acuerdo y ahora te presiono, ¿vale? Imaginémoslo en un contexto de teoría de juegos en el que las máquinas negocian, ¿vale? Incluso en el que las dos personas negocian. La otra persona podría incluso irse o caerse y ya no puedo recuperar este dinero. Si yo emito esta transacción solamente voy a poder gastar mi dinero si me pongo de acuerdo con la otra persona y consigo que me lo firme, ¿vale? Así que la creo pero me la guardo y no se la enseño a nadie. Puedo crearla porque el dinero es mío. Puedo desbloquear el output script de ese un Bitcoin y genero una transacción hija, ¿vale? Una vez firmada y no antes porque si fuese antes el ID de la transacción sería otro al firmar la cambia, ¿vale? Puedo generar una transacción derivada, ¿vale? Que deberían ser emitidas en orden a la blockchain. Primero debería emitir TX1 porque si no TX2 me la van a rechazar. Pero genero una transacción derivada, ¿vale? Y esa transacción la llamamos resguardo, ¿vale? Y le pongo un lock time que ya hemos visto lo que era antes. El lock time lo que dice es que esta transacción no es válida hasta dentro de 18 bloques en este caso, ¿vale? Y esta transacción lo que dice es que yo vuelvo a recuperar mi dinero, ¿vale? Porque estoy gastando el output 1 de TX1, ¿vale? Que es el que está en multifirma con Sam, ¿vale? Y el destinatario soy yo, ¿vale? Solamente se requiere que Bob firme, por lo tanto vuelvo a recuperar ese dinero. Y yo le envío esa transacción a Sam y le digo, fírmamela. Y él ve esta transacción, TX2, y dice, ah, bueno, ha generado una transacción que no me está enseñando, el ID de esa transacción yo no la conozco y quiere que le firme el resguardo de poder recuperar su dinero. A Sam, o sea, le da igual, me puede firmar esto tranquilamente que no está comprometiendo su dinero y me lo firma, ¿vale? Y en este momento me lo firma porque quiere iniciar la transacción, quiere iniciar el protocolo. Y en este momento yo ya tengo la seguridad de que si emito TX1, aunque Sam no quiera, ¿vale? Dentro de 18 bloques voy a poder emitir TX2 y voy a poder recuperar mi dinero. Y digo, ah, vale, pues ahora sí, ahora la emito, ¿vale? Ahora Sam se podría caer, se podría ir, podría ocurrir cualquier cosa, perfecto. Y dentro de 18 bloques yo podría emitir TX2 y recuperar mi dinero. Pero vamos a empezar a consumir servicios bajo demanda. Genero esta transacción y le digo a Sam, vale, pues te voy a dar cero un bitcoin porque te voy a pagar el siguiente minuto de servicio, ¿vale? Y los 0,9 del bitcoin que he puesto sobre la mesa me los das de vuelta. Le envío esta transacción y Sam podría decir, no te la firmo, perfecto, pues llegado a los 18 bloques y emito TX2. Adiós y muy buenas. Pero Sam me la firma porque quiere darme el servicio y queremos, pues, establecer un contrato. Perfecto. Y lo que vamos haciendo es que cada cierto tiempo, pues, le voy enviando una transacción actualizada. Si yo no le envío la transacción actualizada que Sam puede emitir, ¿vale? Pues, no me ofrece el servicio, ¿vale? Y si Sam no me la firma, pues, yo no le emito la siguiente transacción, dejo de pagarle, ¿vale? En este momento, Sam, fijaos que podría emitir esta transacción porque no tiene lock time, ¿vale? Se antepone a TX2, podría emitirse en cualquier momento y si se emitiese invalidaría a TX2, ¿vale? Si le emite, pues, oye, ya no te voy a pagar más, obviamente no puedo. Tendría que iniciar otro nuevo flujo contigo. A ti no te interesa porque me quieres seguir prestando el dinero y yo tengo la seguridad de que si me dejas de prestar el servicio, no vas a cobrar. Y así seguiríamos, ¿vale? Actualizando esta transacción, es decir, vuelvo a generar una nueva que es firmada por Sam con las cantidades, pues, crecientes para Sam y decrecientes para Bob, el resto se envía a Bob y la cantidad para Sam va subiendo, ¿vale? Y, bueno, llegado a un punto, pues, imaginemos que el servicio se cae o que Sam deja de responder, no me da el servicio y no me dice por qué. Perfecto. Pues, o simplemente Bob, pues, no le envía la siguiente transacción firmada y Sam dice, oye, pues, si no me estás pagando, dejo de darte el servicio. En este momento, lo que haría Sam sería emitir la transacción, ¿vale? Uno de los dos, quien quiera. Y en el momento de emitir la transacción, TX2 sería invalidado. Y lo que he hecho es que he intercambiado, he hecho un intercambio de valor de 0,4 bitcoins, te he dado 0,4 bitcoins por un servicio que me has prestado. Y tengo la total certeza de que puedo hacer servicios bajo demanda con la garantía de que no te voy a pagar si no me das el servicio y con la garantía de que no me vas a dar el servicio si no te pago. Pues, así es como funciona. Y bueno, quizás sería interesante comentar, si no es rizar mucho el rizo, que estuvimos jugando con esto y una de las mejoras que se nos ocurrió fue, bueno, en este caso, esto funciona, ¿vale? Si te paras a pensarlo y analizas bien, nos hemos pasado unas navidades interesantes pues, intercambiando papelitos sobre la mesa y viendo cómo funciona esto y diseñando un protocolo para CoinFain. Pero, si te paras a pensar, podrían darse escenarios en los que el valor no siempre fuese hacia SAM, sino que en momentos dados de este flujo que dura 5 minutos, estamos intercambiando valor por dinero 5 minutos, unas veces SAM tuviese más valor y otras veces Bob tuviese más valor, ¿vale? aquí, ¿vale? No siempre fuese decreciente, sino que, pues en algún momento en vez de 0802, 0703, pues 0802, 0901, ¿vale? Porque sí, porque estamos intercambiando valor por otras vías. En ese caso, SAM podría haberse incentivado a emitir la transacción antes de tiempo, pero lo que hacemos, por ejemplo, y un improvement de esto es añadir lock times a cada una de las transacciones. Esta transacción en azul, aquí tendría un lock time de 0,8, o sea, perdón, de 8, por ejemplo, esta tendría un lock time de 7, esta tendría un lock time de 6. ¿Qué implica esto? Que la transacción que tiene un lock time de 6 se impone a la que tiene un lock time de 7, porque puede emitirse antes. Y podemos hacer intercambios de dinero en los cuales el flujo de valor no vaya siempre hacia un lado, sino que sea asimétrico, ¿vale? En un momento, pues creed que no, siempre que tengamos claro el protocolo, pero podemos garantizar que ninguno va a poder emitir la transacción antes de tiempo, ¿vale? Son cosillas interesantes. Y bueno, pues, esto sería básicamente los elementos con los que podemos crear cosas nuevas, con los que podemos hacer cosas nuevas con el dinero. Repasando Bitcoin Scripting, el lenguaje de programación que permite añadir lógica funcional a las transacciones y que nos permite definir quién y cómo gasta el dinero, ¿vale? Oráculos, que nos permiten definir cómo se gasta el dinero en base a elementos externos, ¿vale? Y Micropayment Channels, que nos permiten intercambiar valor sin emitir a la blockchain de forma ágil, haciendo miles de transacciones porque no llevan fee, de forma muy, muy ágil y en pocos segundos, ¿vale? Y bueno, para terminar, pues, me gustaría decir que estos tres puntos a mí me parecen muy importantes. Creo que Big Data es, bueno, es otro de mis skills, Big Data es la ola actual, pero creo que las redes peer-to-peer son la siguiente. Y alguno me diréis, ya las redes peer-to-peer ya tuvieron su momento, ya vimos el florecimiento de las redes peer-to-peer, sí. Y es por eso que, bueno, los movimientos, las olas nunca salen dos veces con el mismo nombre, no sé cuál será el nombre que le daremos esta vez, pero estoy convencido de que, bueno, Cassandra, una de las principales bases de datos no SQL, está implementando el protocolo peer-to-peer, bueno, funciona así, implementa un protocolo peer-to-peer llamado Gossip para intercambiar información entre los clusters, todo lo que tenga que ver con computación distribuida en este momento está viéndose muy, muy favorecido de incorporar la tecnología peer-to-peer a su sistema, ¿vale? Las APIs y el peer-to-peer son el siguiente gran reto para el mundo de las finanzas. ¿Creéis que Bitcoin hubiese tenido la aceptación o el efecto wow que está teniendo si los bancos dispusiesen de un API público? ¿Si los bancos dispusiesen de un estándar internacional con el que poder poner dinero? Ya no hablo de transacciones anónimas, distribuidas, descentralizadas, hablo simplemente de poder hacer cosas de forma ágil. Yo creo que no, yo creo que realmente lo que buscamos es eso y simplemente Bitcoin es lo único ahora mismo para poder pagar a alguien que está en otro país, en la India, y poderlo hacer de forma muy ágil. El otro día me sorprendió, por ejemplo, que una persona preguntaba ¿cuál es la forma más ágil de enviar dinero a Venezuela? Y mucha gente le decía pues Moniora, no sé qué, tal servicio, de Wola, de Wola es otra gran empresa. Y había un chaval que le decía Bitcoin y lo justificaba diciendo que era mucho más fácil y rápido y barato cambiar Bitcoins aquí, enviarle los Bitcoins a través de Internet a Venezuela y allí volverlos a cambiar por dinero. La solución era brillante y ciertamente es muy triste que tengamos que recurrir a estas soluciones pero teniendo esta herramienta que es totalmente disruptiva pues a nuestra disposición las posibilidades son ilimitadas. Y bueno, por último decir que el protocolo de Bitcoin y hablo del protocolo está aquí para quedarse en forma de redes sociales como Twister en forma de Colored Coins como Netcoin en forma de no sé, servidores de SIA o de tiempo distribuido bajo cualquier forma pero creo que es algo totalmente disruptivo es desde mi punto de vista algo tan disruptivo como el protocolo TCPIP sería la equivalente al protocolo TCPIP de las finanzas y está aquí para quedarse ¿vale? Y creo que es muy muy interesante pues una charla de este tipo porque en la mayoría de las charlas que he dado tenía que empezar diciendo qué es Bitcoin tenía que empezar hablando de economía cuáles son las buenas propiedades del dinero por qué Bitcoin es disruptivo qué permite hacer Bitcoin lo que quiero expresar aquí es el potencial que tiene Bitcoin para crear nuevas cosas con el dinero nuevos servicios que hasta ahora eran impensables y que permite emprender a personas con muy pocos recursos y hasta aquí la charla creo que he dejado un pequeño tiempo para preguntas que creo que es interesante en una charla de este nivel gracias Bueno quería enseñaros también una pequeña cosa esto ha sido mucho bla bla y me hubiese gustado hacer un hands on lab y ponerme a escribir código aquí sobre todo algo más colaborativo quizá lo hagamos y haga algo así por Google Hangout y podamos escribir código juntos y ver cómo funciona esto pero simplemente quería enseñaros muy por encima cómo definimos esto cómo agregamos este script a una transacción y bueno pues nosotros estamos utilizando BitcoinJ es una librería de Google es curioso que Google diga que no está trabajando en esto cuando tiene la principal librería que se actualiza todos los días y que tiene un montón de cómics bajo licencia de Google pero bueno esa es otra historia aquí vemos cómo definir un contrato un contrato es cómo incluiríamos el Bitcoin script a una transacción así generaríamos este objeto es un objeto de BitcoinJ y este pequeño método lo que hace es que utiliza el contrato de BitcoinJ el sistema de definición de scripts para añadir operaciones y valores así sería devolveríamos un script y este objeto sería esto es Java y algún objeto y alguna transacción podría incorporar este objeto script y sus outputs o bueno perdón alguna transacción no algún output podría incorporar este script y ese output podría ser gastado pues como definamos aquí y así es como se establecen este tipo de cosas en este caso lo que estoy haciendo es definir que solamente va a poder gastar este script quien tenga la correspondiente password y bueno no sé si hay alguna pregunta ¿sí? Sobre el tema de la seguridad por ejemplo has hablado del tema del oráculo y has dicho que bueno que confiamos en los bancos y los oráculos son más confiables realmente ¿cómo sabes lo que ejecuta el oráculo? por ejemplo tú has dicho lo de Bob y Sam creo ¿no? por ejemplo en la teoría de juegos esa has puesto dos variables ¿no? return y delivery y todo lo así correcto si pone nulo y se lo queda a él ¿quién controla eso? eso lo controla confías en un tercero realmente Bitcoin lo que propone es no confiar en un tercero pero he querido comentar esto también porque es interesante son interesantes los modelos en los que confías en un tercero simplemente lo que he querido decir ahí es que no estás confiando tienes que confiar en el tercero si el oráculo funciona mal o sea el dinero puede ocurrir pueden ocurrir cosas raras con el dinero sí eso es esa es la serie de la respuesta a tu pregunta pero simplemente quisiera matizar esto diciendo que no confías en el oráculo así porque sí sino que tienes que firmar esa transacción o sea tienes que firmar ese valor te has fijado que el script que ejecutaba el oráculo era el mismo con el que comprometimos dinero bueno que hay un protocolo que se puede definir y que no confías a ojos cerrados en el oráculo en lo que el oráculo quiera pero sí en esencia estás confiando en un tercero ese modelo es de confianza en terceros es mucho más ágil permite cosas nuevas permite hacer cosas que no se pueden hacer ahora mismo incluso con confianza en terceros pero sí es confianza en terceros si el tercero falla igual que los sistemas de arbitraje hay sistemas de arbitraje en los que tú pagas a alguien y hay un árbitro y en esencia el árbitro sería algo así como Paypal pues define si el dinero va o viene si confías en el árbitro si el árbitro resulta que es malvado es malicioso malévolo como diría Richard Stallman pues va a funcionar mal eso es y otra pregunta el tema de la colisión de Hases no sé si has escuchado algo sabes algo sobre el tema y cómo le podría afectar a la moneda colisión de Hases no sé exactamente a qué te refieres hay varios papers que se han liberado en estos últimos meses uno sobre el minero egoísta otro sobre bueno varios pero bueno básicamente es conseguir mediante es decir por ejemplo un 1 con un 1 sacas un Hash y con un 2 sacas un Hash distinto pues conseguir que el 2 tenga el mismo Hash que el 1 entonces sí eso es colisión de Hases es decir encontrar dos valores que responden al mismo Hash exacto sí hay colisiones de Hases no sé cómo se podría emplear ahora mismo en Bitcoin quizá para romper las claves privadas para generar una clave pública privada que fuesen iguales no sé eso es ciertamente casi imposible o sea hablamos de órdenes de magnitud muy grandes las colisiones de Hases no son realmente un problema para Bitcoin lo que sería quizá entre comillas un problema pues sería no sé hay otras muchas cosas por ejemplo hay una técnica de ataque que consiste en que hay un pool de minería que va por delante del resto minando bloques pero no los publicita eso fue un paper de unos investigadores sinanís que a mí personalmente en su momento me preocupó pero bueno después se han despejado las dudas pero permitía que al ir por delante emitían los bloques justo antes de que el otro lo descubriese de manera que hacían perder tiempo a los otros mineros ellos ya sabían la solución y le emitían un pelín antes de que los otros estuviesen a punto de alcanzarla y les hacía perder mucho tiempo y monopolizaban la minería otro gran problema sería la colusión quizá de Bitcoin de que un pool tenga el 50 y pico por ciento o 100% más del 50% de poder de cómputo pues eso implicaría que pudiesen hacer doble gasto eso también está solucionado en este momento hay dos funciones de Haseo GetWork y GetBlockTemplate GetBlockTemplate implica que el minero pues es el que ya directamente crea el bloque y no lo delega en la persona que gestiona el pool bueno hay bastantes ahora mismo yo creo que no hay ninguna gran amenaza en Bitcoin en cuanto a protocolo o tecnología Enhorabuena por tu charla respecto a las amenazas que comentas el tema de la escalabilidad si realmente llega a convertirse en algo muy utilizado y no puede suponer un problema a nivel de las operaciones Bien comentas preguntas si la escalabilidad es un problema en un principio no hay una página de la wiki que explica en números y en términos técnicos el análisis de viabilidad que se ha hecho para eso y no realmente puedo decirte que bueno no es un problema en este momento no hay motivos para pensar eso los bloques antiguos la cadena de bloques crece pero no crece hasta el infinito porque los bloques que ya no aportan nada que tienen transacciones pero sus transacciones los outputs de esas transacciones ya fueron gastadas pues esa transacción como que colapsa nos quedamos solo con su ID y organizamos eso en árboles de Merkle por lo tanto tenemos la cadena de bloques tenemos los IDs para poder verificar que una cadena viene de donde viene pero los bloques colapsan y ocupan mucho menos la cadena de bloques actualmente ocupa 40 gigas y bueno se han hecho hay bastantes papers publicados al respecto Satoshi ya hablaba precisamente en el paper original esbozaba algo de eso y bueno realmente yo creo que después de ver la evolución de lo de los micro payment channels pues no hay ningún riesgo ahora mismo de escalabilidad o al menos originalmente no lo había yo creo que ahora aún menos dos preguntas cuál es vuestra opinión de los modelos de proof of stake y proof of work o sea no sé qué opinión tenéis pero muchas de las altcoins ahora mismo están utilizando proof of stake y también quería preguntarte cuál es tu opinión sobre Ethereum porque encaja mucho con muchas de las cosas de los color coins bueno pues proof of stake me parece un modelo bastante interesante ahora mismo y creo creo que lo interesante igual que he dicho que confío más en el protocolo que en Bitcoin realmente creo que es el modelo que se impondrá desde mi punto de vista es más interesante que el modelo de proof of work pero en este momento pues bueno Bitcoin es la primera criptomoneda que ha surgido y obviamente ser el primero en un mercado así pues te da cierta ventaja y en cuanto a Ethereum Ethereum es un proyecto que bueno entre otras cosas a mí lo que más me llama la atención es el paper de el dinero crece en los árboles y es de o algo así y de lo que habla es de una cadena de bloques basada en árboles en lugar de en cadenas ¿no? ¿y qué permite esto? bueno pues ahora mismo los bloques huérfanos se descartan ¿no? se descartan porque solamente puede haber una cadena y la más compleja es la que la que se mantiene en este caso pues plantean un sistema de bonificación basado en que se bonifica a los bloques huérfanos y se crean estructuras ramificadas de árbol bastante más eficientes desde mi punto de vista creo que no sé tampoco he leído muy muy a fondo el paper de esta gente a quien sigo más es a la gente de Mastercoin que podríamos integrar a nuestro proyecto pero creo que es la evolución del protocolo de Bitcoin y desde mi punto de vista eso igual que otras monedas como Litecoin o que han cambiado el modelo de prueba de trabajo a el Scripsig que no hace falta pues tirar de operaciones que requieren de GPU sino solamente CPU y tal esos improvements no son tan interesantes como el que plantea el proyecto Ethereum desde mi punto de vista ahora mismo es de lo más interesante que hay dentro del ecosistema de Bitcoin bien era para saber qué opinabas sobre la moneda que va a sacar Kit.com a ver si llegaría a hacer competencia Bitcoin en un futuro o bueno que ha sacado ya realmente bueno pues no he leído mucho sobre esa moneda he leído muy por encima pero realmente no planteaba muchas novedades sobre cualquier otra moneda simplemente bueno pues es una moneda más plantea algunas algunas diferencias pero pocas no plantea nada realmente disruptivo sería pues del estilo de Litecoin o de no sé quizá Ripple sería mucho más disruptiva que esta moneda pero cualquiera hoy en día puede crear una moneda es tan sencillo que hay una página que se llama vaya he olvidado el nombre lo publicaré en Twitter hay una página que permite crear tu propia moneda por 50 dólares con la configuras y te dan el programa de minería y te dan el código fuente o sea no sé pues sería algo así estamos viviendo una época en la que es tan tan sencillo crear forks de Bitcoin y crear tu propia moneda que la vamos a ver en sitios donde no tenía mucho sentido por ejemplo el otro día pues una persona me comentaba pues oye sería súper interesante que el oro pues tuviese una moneda asociada y que tú pudieses asignar cantidades de oro a una moneda digital porque la gente de Venezuela podría tener oro y simplemente tendría que tener esas cantidades que pues no se podría entrar y salir del país con esas cantidades y en algún momento cambiarlo por oro y yo le respondí bueno realmente no es interesante en este momento crear algo así porque si te estás fiando realmente de la entidad que al final te va a cambiar la moneda por oro pues mal vamos porque al final la entidad puede cerrar y te puede decir y ahora te quedas con tus oro coins que te las comes con patatas al final eso pues sería más interesante hacer una página web en la que tu saldo en lugar de que fuese en euros fuese gramos de oro porque al final si tienes que confiar en una entidad de terceros y sería exactamente lo mismo funcionaría de forma igual o sea realmente bueno pues estamos viendo escenarios en los que hay gente que crea monedas para cosas que realmente pues no son tan interesantes pero como es tan fácil pues quizá una solución muy muy compleja pues te vale para escenarios en los que realmente podrías usar algo más simple pero que te lleva más tiempo pues no sé en el Big Data también está ocurriendo estamos planteando soluciones pues que quizá no encajan con cazador en sitios donde encajarían otro tipo de soluciones bueno pues muchas gracias aplausos 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 Gracias.